Música 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 Pero, va a tu poco lo que quiere grabar todo, todo, todo Si, es donde tiene Música 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 Si, ya apareció Si, ya apareció Si, y lo tienes Música 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 Mi presentación salió muy bien Todos hermanos Y yo te amo Bravo cariño Solo necesitamos dormir bien Por cierto Nosotros dormimos de noche ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿De 8? ¿Estaba en esa moto? ¿En cuál moto? En mi tía Tía Hermana La mona yo fue a una bruja Al traje de las cartas Y yo iba a tener Un luto familiar Un luto muy cercano Siente Y ahí Con las malas ¿Crees que eso sí es un cosa grave? No hay sol, no hay nada No hay sol, es ella Es que eso es una sombra Para que aparezca ahí enfrente En el Ahí tienen que estar volando Claro Es una sombra para mí No, es un espíritu Es mi primer ¿Qué? No hay sol, es un espíritu No hay sol No hay sol No hay sol No hay sol Todo está más por control Poco, buena suerte No hay sol No hay sol No hay sol No hay sol Pero no la van a enterrar El insérpido Buso de agua es profunda ¿Qué chau? Pa, 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 pa ¿Cuál es el ventano? ¿Cuál es el ventano? ¿Cuál es el ventano? ¿Cuál es el ventano? Ahora guárdelo Esto me regaló la manzana Esto me regaló la manzana Ya ya me compré una Ah, este es el hijo de él Sí, cállate Pero ¿Y yo a dónde estoy? Yo que entra Porque se desaparece ahí Me metió por la ventana Tengo peligros Por la ventana Y me gustó Comandar No Y con un delicioso pastel Le voy a comprar Todo lo que necesito Para hacer el pastel Más delicioso Y como si hubiera Alguien volando Ahí dice que Que no le den Motos tiene Porque me va a matar ¿Qué? Pastel ¿Qué? ¿No les gusta el pastel? ¿Su cumpleaños? ¿Cómo pudimos Alguien El cumpleaños Ahí persigue a la vieja Ahí persigue a la vieja Ahí pasa el perrito Para el hombre araña ¿Pueden construir Cualquier cosa ¿Verdad? Oigan Esperen un momento Solo tenían que conseguir algo Ella se monta la En la moto Bueno Bueno Mi lady Algo así Vamos papi Hazte prisa ¿Un submarino? ¿Hablando en serio? Bueno ¿Esto es lo que pensamos? ¿En serio? Suena increíble Bien señor ¿Qué les parece Toffee Gats? ¡Saya! ¡Eso es un submarino De verdad! ¡Eres el mejor Grinch! Entonces ¿Qué esperan? ¡A bordo! No se duermen No se duermen al trabajo Marineros Todos a cubierta Tenemos que encontrar una perla Qué raro Pero No hay perla señoría De todos los ríos Será que hay algún Escribito ahí Que entraba a la casa Y no fue Teniendo la fuerza abierta Y entraba ¿No? ¿No me ríe? ¿Quién sabe? ¿Qué hizo? ¿Un cable inglés? ¿Ve? ¿Ve? ¿Esto la hacen de ese? ¿Ve? 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 No, ella está ¿Ve? ¿Ve? Está mirando la posición? ¿Ve? 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 No, pero se ve ¿Ve? 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 No te preocupes, Capitán Dispigotas nos dice Que vamos por buen camino Ahí, la sexual es la motina Una, parece que una cara ahí Yo me voy de la hormiga No, 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 no ¡Qué bonito, Dios! ¡Venga, se te va! ¡Ve! Y hasta aquí Ahí queda ahí Ya por ahí se pierde ¡Es lo que pasa a la gemela, ¿sí o qué? Sí ¡Sí! ¡Encienda la luz al paristopio! ¡Aquí está en la acción, Capitán! ¡Está buceosita, mamá! ¡Esa no! 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 ¡No perdimos! ¿Como me da miedo es que cuando se paran la ventana? ¿Dónde hay gente de ahí? ¿Dónde hay gente de ahí? ¿Se paran cuando tolo en? ¿Dónde hay un rato? ¿Cuándo se va? Hasta el primero si la sombra que aparece es bien negra ahí en el posteán. No iba a darle. ¿Dónde se puede ir caminando? ¿Dónde se puede ir caminando? ¿Dónde se puede ir caminando? ¡Madre! Yo me cierro en el baño. ¿Dónde se va? No, es a los que entran, a los que entran las gemelas ya van. ¿A los que entran? Ajá. ¿A los que entran las gemelas ya van? No sé por qué, pero tengo mucha hambre, quiero espagueti y albúndicas. ¿A quién viene de nuevo? ¿A los que estás echando? ¡Vincol! ¡Bole más puerros! ¡Adiós, hola! ¡Adiós, hola! ¡Adiós, hola! ¡Adiós, hola! ¿Cuándo empeon la moto andas dos de sola? ¡Suéltame! ¡No soy un monedillo sabroso! ¡Entonces, dame la perra! ¡Nunca! ¡Es para nuestra abuela! ¿Ah? ¿Por qué quieres tanto la perla? La necesito para salvar a mi huevo ¿Qué? ¿Dónde está tu huevo? Miren esas ostras ¿Dónde está tu huevo? Pensando que era una perla Necesitas la perla para dártela a la otra Y recuperar tu huevo Exactamente ¿Dónde está tu huevo? ¿Dónde está tu huevo? ¡Somos las básicas! ¡Huevo! ¿Cómo hacer que esas ostras se abran? No, no, no No, no, no Cada una en las ostras tiene una perla ¿Qué es? ¿Pero no sabremos cuál de estas perras es realmente el huevo? ¿Deja que ya me encargo de eso? ¿Y mis bigotes dicen que el huevo está? ¡Ahí! ¿Cómo podemos subir hasta allí? Este pasillo va a estar Pero se lo ha dicho ¿Qué ha hecho? Ya has sobrado aquí en la vida ¿Qué? Aquí en la vida Aquí en la vida Aquí en el canto Aquí en la vida Aquí en la vida Aquí en el canto Aquí en la vida Estamos viendo la cámara Pues esta cosa es va ¡Ahí, no! ¡Ahí! ¿Y en la verdad ¿En la verdad ¿En la verdad no hay que ya salió más de estos? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿En la verdad ¿En la verdad que ya han aparecido la noche ¿En la vez? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás seguro de que es mi juego? No, no está perrezo, mamá. ¿No? Para bailarme a mi deje. ¿Pero lafo? ¿Soy un gato? No, un pollo. Por favor, necesite tu ayuda. Bien, bien. Tarece el cuarro. Cuarenta. Pollo. Pollo. Adelante eso. No hay. No hay. No hay. No hay, no hay. ¡Lo logramos! No podemos dejarlo a ver. De ahí viene la gemela ya. Todos pensamos lo mismo. ¿Verdad, boficaz? Sí. Encontraremos otro regalo para la abuela. ¡Ah! Hicieron lo correcto, boficaz. Vamos a la superficie. ¡Ave! ¡Expede! ¿Cuánto duran esas cámaras? ¡Ven a lo mal! ¿Qué? ¡Más cámaras! ¿Verdad ahí? 24-7. ¡Ahí está! ¡Feliz cumpleaños! Pues yo creo. Así es. Justo el cumpleaños que quería. Yo, mis gatitos. ¿Y qué? ¿Y esto? ¿De dónde salió? Esa es, esa es La gemela Pasa a la ventana Ahí sigue, ahí sigue Está trabajando y se está moviendo Ahí ya se va ya Ahí hace la invocación y se va 3, 2, 1 ¿Ya se va a grabar?